Bueno, y como mencionábamos, hoy continúan las actividades del Papa Francisco en nuestro país. Muy temprano estaba previsto que se trasladara al aeropuerto de la Ciudad de México para desde ahí viajar por avión a Tuxtla Gutiérrez a las 7.30 de la mañana. Estaba prevista la salida. Luego, a las 9.15 de esta mañana, se estará trasladando en helicóptero hasta San Cristóbal de las Casas, hará un recorrido en coche descubierto y se trasladará a la sacristía. A las 10.15 de la mañana habrá una misa con las comunidades indígenas en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. A las 12.30 se traslada en coche descubierto a la Curia Episcopal, come a la 1 de la tarde con representantes indígenas y a las 3 de la tarde visita la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Luego se traslada nuevamente en helicóptero hasta Tuxtla Gutiérrez. Ahí tendrá un encuentro con familias en el Estadio de Fútbol Víctor Manuel Reina y luego a las 5.15 de la tarde tendrá un traslado en coche descubierto rumbo al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para regresar a la Ciudad de México. A las 8.00 de la noche se espera esté de vuelta en el aeropuerto de la capital del país para trasladarse de inmediato a la Anunciatura Apostólica en donde pasará la noche antes de su siguiente día de actividades que será en Michoacán. Así es, Sonia, una intensa, intensa agenda del Papa Francisco, tal cual fue el fin de semana y más adelante le vamos a seguir teniendo detalles e información de los primeros días del Papa en México. La pregunta que tenemos para todos ustedes esta mañana, ¿crees que Guadalajara se asemeja cada vez más a la Ciudad de México y enfrenta ya problemas similares? Tú haces noticia con el hashtag tú haces noticia, esperamos sus comentarios en arroba ese informativo en Twitter, señal informativa en Facebook. Una pausa, regresamos con más. Estás viendo señal informativa emisión matutina En contraste series Las enfermedades afectan a cualquier ser humano, no importando su condición ni edad, entérate cuáles son las principales patologías que hoy en día atacan a nuestra población. Una serie documental donde capítulo a capítulo conocerás cómo prevenir, identificar y tratar diversos padecimientos de voz de los expertos y en colaboración con los hospitales civiles de Guadalajara. Bisturí, la disección de la enfermedad en la señal de todos. En contraste informativos, objetividad y pluralidad en la barra de opinión de la señal de todos. En este programa, ciudadanos, actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas. Lunes, miércoles y viernes en vivo a las 9 de la noche. Los temas más importantes de Jalisco y México, desde un enfoque crítico y veraz. Ruta 44, martes y jueves a las 9 de la noche. Análisis y debate en la barra de opinión de la señal de todos. Estudia en UDG Virtual a través de Internet, Bachillerato, Técnico Superior Universitario y Licenciaturas. Registro de inscripciones, mes de febrero. Visita www.udgvirtual.udg.mx o llama al 32 68 88 88. En contraste informativos, este es un espacio abierto para tus denuncias. Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad, por alguna negligencia, recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido. Rafael Hernández y Cecilia Saldaña, además de un gran equipo de colaboradores, hacen En Su Derecho. Un programa en el que, de voz de los funcionarios públicos, trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes. En contraste, Canal 44, la señal de todos. Regresamos a Señal Deportiva con la información de los deportes en este segundo de este lunes. Vamos a iniciar con el deporte universitario y amateur además, porque bueno, hay información. Y vamos a iniciar con el lado sincronizado, porque Nuria Diosdado, esta tapatía, pues aspira a conseguir su completo Juegos Olímpicos. Se sigue con este, con la inercia que lleva de resultados positivos. La información con Natalia León. La sirena tapatía Nuria Diosdado ha tenido un gran inicio del 2016, luego de conseguir metales en los abiertos de Alemania y Francia. La jalisciense que logró medallas en la modalidad de dueto, junto con la yucateca Kare Mashash, habló en exclusiva para Señal Informativa sobre cuál ha sido la clave para los buenos resultados. El hecho de que estemos ya totalmente enfocadas desde finales de agosto, que comenzamos a entrenar solamente el dueto, pues ha hecho que el trabajo se focalice a lo que estamos haciendo, que es nada más entrenar para conseguir la plaza en el dueto, y ya no, pues como en el mundial que llevábamos siete rutinas, entre equipo, dueto, solo. Entonces, el hecho de que ahorita estemos ya totalmente enfocadas, Karen y yo trabajando juntas, ahora sí que ocho horas al día en puro dueto, se ha hecho que el trabajo pues fluya y se vea reflejado en los resultados. Nuria todavía no tiene asegurado su boleto para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y la experimentada deportista nos dice qué tendrán que hacer para conseguir su clasificación en la magna justa. La clasificación, ya hay diez lugares dados, que en este caso Karen y yo ya está clasificada, pero por la regla de que, bueno, son dos por continente, dos duetos por continente, y nosotras pues somos el número dos de América, pero por ser sede en América, en este caso Brasil, Brasil nos desplaza, y se queda en este caso el dueto de Canadá y de Brasil, ya como la plaza de América. Entonces Karen y yo tenemos que ir al preolímpico, que se celebra en tres semanas en Río de Janeiro, y ahí tenemos que quedar dentro de los primeros catorce lugares. En su carrera Diosdado de veinticinco años, ya consiguió medallas en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en el dos mil catorce, y los Panamericanos del año pasado, que tuvieron como sede a Toronto, Canadá. Ahí las palabras de Nuria Diosdado, esa sirena Tapatía, que cada vez se ve más cerca su participación en Río de Janeiro, la información con Jesús Sánchez. Seguimos con más, ahora sí, deporte universitario, porque en el conde, los atletas universitarios, pues a dar lo mejor que se pueda antes de que inicie la Universidad Nacional, que tendrá lugar aquí en la Universidad de Guadalajara. La información ahora sí, con Natalia León. El Consejo Nacional del Deporte de la Educación es el eje rector del deporte universitario en México, por lo que de cara a la Universidad Nacional, próxima a realizarse en la localidad, el secretario general ejecutivo del conde, Julio César Guedea, habla de la importancia que cobre este organismo en este tipo de eventos. Y nosotros a través del conde, bueno, pues tenemos todo el proceso administrativo, organizamos desde la etapa estatal, que ahora en febrero iniciaron en todos los estados, para pasar a las ocho regiones, y posteriormente la Universidad Nacional, que es en mayo. El conde, pues es un consejo nacional que agrupa a más de 320 universidades en el país, y hacemos todo el proceso administrativo para que se lleve a cabo la Universidad Nacional, y hacemos también el proceso de seleccionar a los deportistas y entrenadores que asisten a las universidades mundiales. El secretario del conde exhortó a la delegación universitaria de Jalisco a elevar su nivel como anfitrión, dado que, en los últimos años, no se ha caracterizado por ser un gran proveedor de medallas. Sabemos que están trabajando muy bien a través del rector tonativo, que está trabajando en relación a toda la parte de organización, y los resultados, pues obviamente, el maestro Gabriel Flores, que es el responsable de aquí de la universidad, pues él sabrá la planeación que traen en cuestión de resultados. No les ha ido bien en las universidades anteriores en cuestión de medallero, no están entre las primeras 10 universidades en medallero, están entre las primeras 10 universidades en punto en lo que es en participación, y obviamente por ser la segunda universidad más grande del país, pero sí sería importante ese realce y esa proyección en cuestión de medallas. La universidad nacional se realizará del 24 de abril al 8 de mayo. Se convoca a participar en 19 disciplinas, entre las cuales la lucha olímpica está integrada como deporte de exhibición. Hay la información en cuanto a la universidad, que cada vez está más cerca de que inicie la información con la tele León. Vamos ahora con el judo, porque la tapatía de Nacarrillo, pues también sigue con buen paso en este 2016, y Sege Navarro nos habla al respecto. Edna Carrillo, yudoca mexicana, se quedó con la medalla de plata en el Abierto Europeo de Roma al perder la final con la coreana Bo Kieon y con lo que sumó puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría de menor a los 48 kilogramos. En su recorrido del Abierto, Carrillo venció en fila a la colombiana Luz Álvarez y a la brasileña Natalia Brígida. Mientras tanto, la también mexicana Luz Olvera se ubicó en la séptima posición en los 52 kilogramos. En esta categoría, el oro fue para Italia y el bronce para las representantes de Mongolia. Regresamos al fútbol, ahora femenil, porque la selección mexicana no puede con Estados Unidos y buscará su boleto a la semifinal. Ahora, en el preolímpico que se lleva a cabo y su partido está programado para hoy, Jesús Sánchez nos tiene los detalles. La selección mexicana de fútbol femenil perdió 1 por 0 frente a Estados Unidos en su segundo compromiso del campeonato prolímpico de la CONCACAF que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Las mexicanas soportaron los embates de las estadounidenses que tuvieron oportunidades claras de gol, pero no las pudieron concretar hasta el 79 cuando Carly Lloyd cobró un penal que fue bien atajado por la guardameta Cecilia Santiago, pero en el contrarremate la pelota le volvió a caer a la mediocampista de las barras y las estrellas que en esta ocasión no falló y mandó el balón al fondo de la red. Con el resultado las nacionales se encuentran en el segundo lugar del grupo A con tres unidades, sector que es liderado por los Estados Unidos con seis puntos y en su próximo duelo el representativo tricolor enfrentará a Costa Rica en unas horas más por su pase a las semifinales de la competencia. Hay la información entonces de este Pariolímpico México-Costa Rica en unos minutos más el equipo de Leo Cuellar que busca su pase a semifinales. Seguimos con más el deporte universitario porque bueno hay una se exhorta a los alumnos a dar lo mejor de ellos en cuanto a la actividad deportiva y a mejorar condiciones también en este tema en los centros universitarios. El deporte lo tiene Natalia León. Falta de difusión deportiva así como la tecnología y las redes sociales son factores que han hecho que alumnos de educación superior se alejen de la actividad física así lo apunta el rector del CUAD Ernesto Flores Gallo. Falta un poco más de difusión hacia los muchachos insisto el tiempo y las condiciones los han hecho perder esa condición de dirigirse hacia la práctica deportiva la tecnología te absorbe eso tu velo prefieren un juego de fútbol de Nintendo o de Xbox que irse a jugar ellos propiamente. Sin embargo el poco interés por el deporte no pasa siempre por la falta de tiempo o voluntad pues a veces la falta de instalaciones y condiciones necesarias para su práctica son carencias reales que señala el mismo alumnado del Centro de Arquitectura Arte y Diseño de la UDG. Es que se falta también instalación deportiva en todos los campos aquí está nada más una canchita pero no se le hace promoción pero un poco implementar más hacer torneos o cosas así para que se involucren. Alentarnos un poco está muy descuidado esto del deporte aquí en el CUAD. Según datos de la Organización Mundial de la Salud la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial esto significa 6% de los decesos registrados en todo el mundo por lo que el deporte debe ser prioritario en la vida del alumno de cualquier nivel académico. Bien, hasta aquí este bloque de los deportes más información en la segunda emisión con mi compañero Sergio Navarra hasta aquí la información entonces regreso con mi compañera Sonia Serrano. Gracias Ricardo Sotelo nosotros continuamos con información local con la modernización del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea el tequila orgánico podría introducirse con mayor fuerza en este bloque de países. Con la próxima modernización del Tratado de Libre Comercio que México tiene con la Unión Europea el tequila orgánico podrá introducirse con mayor fuerza en este bloque de países. El director del Consejo Regulador del Tequila Ramón González aclaró que antes tendrán que concretar los lineamientos de certificación de esta modalidad de la bebida mexicana proyecto que trabajan desde el año 2014. Esta semana que entra tenemos la visita de gente de Cenacica que están dando el visto bueno para tener el tema del pliego de condiciones no solo para el tequila sino también para el agave entonces era agave y tequila ¿por qué? porque hemos visto que algunos productos pues están desfasados del cumplimiento estricto de un producto orgánico. Actualmente 18 empresas producen 31 mil litros de tequila orgánico al año bajo certificaciones internacionales generales que no consideran que el proceso de producción del agave tiene una duración de 6 años con los lineamientos específicos para esta denominación de origen se tendría que demostrar que no se utilizaron agroquímicos desde el proceso de producción del agave tequiliana Weber. Nos dimos a la tarea de con los expertos del consejo con expertos científicos lograr instrumentar un pliego de condiciones que fuera realmente un producto orgánico no solo en el campo sino también en el proceso entonces esto conlleva no solo por el hecho de que alguien tenga un agave orgánico con eso ya es un tequila orgánico y el proceso entonces hoy esta normativa está a punto ya de publicarse en el diario oficial de la federación y que esto conlleve como un producto especial. En la renovación del tratado de libre comercio que tiene la Unión Europea y México se busca homologar este mismo año las normativas de certificación de los productos orgánicos para México es una gran oportunidad para atacar este mercado que consume el 40% de los productos orgánicos del mundo con imágenes de Jorge Álvarez Señal Informativa Georgina García Solís Gracias Gina la pregunta que tenemos para ustedes esta mañana en Señal Informativa ¿Crees que Guadalajara se asemeja cada vez más a la Ciudad de México y enfrenta ya problemas similares? Tenemos ya algunas respuestas Jonathan Cifuentes dice creo que en efecto cada día nos asemejamos más a la Ciudad de México por el crecimiento demográfico y la falta de orden vial también Juan Eduardo dice creo que si no igual los ha superado lo que comenta Juan Eduardo gracias a todos por sus comentarios arroba ese informativo en Twitter Señal Informativa en Facebook vamos a una breve pausa regresamos con más información Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte el mosquito que transmite chikungunya y dengue también transmite zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo por eso usa manga larga pantalón y repelente lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua Secretaría de Salud Gobierno de la República En los últimos tres años tenemos dos millones más de pobres corrupción inseguridad en el PRD queremos hacer de México nuestra casa común con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir Vayamos juntos Ciudadanía y Partido por un México para todos PRD En tres años de trabajo hemos hecho millones y millones de análisis gratuitos para detectar oportunamente el cáncer en la mujer con los que hemos reducido la tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cervicouterino Además 500 unidades hospitalarias han sido construidas o modernizadas entre ellas la Torre Quirúrgica del Hospital General de México Mover a México Secretaría de Salud Gobierno de la República Los ritmos y colores de nuestro país a escena Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández 12 de marzo 20-30 horas Teatro Diana La compañía de baile tradicional más importante del país Ballet Folclórico de Amalia Hernández Boletos en Ticketmaster Continuamos en Señal Informativa vamos a la línea telefónica ya está en la misma Gustavo Castillo de Televisión Educativa quien nos ofrecerá todos los detalles de lo que ha sido la visita del Papa Francisco a nuestro país Gustavo muy buenos días muchísimas gracias por tomar esta llamada ¿Cómo estás Sonia? amigos de la UDC Señal Informativa pues sí han sido momentos muy intensos que han vivido miles de mexicanos con la visita del Papa Francisco que llegó desde Roma tuvo un viaje de 17 horas como ustedes bien saben una escala en Cuba posteriormente tres horas después llegó aquí a nuestro país fue recibido el viernes por la noche por el presidente Enrique Peña Nieto por su esposa hubo ahí un recibimiento en el hangar presidencial este hangar remodelado por la llegada del avión presidencial hace algunos días el nuevo avión el TP-01 José María Morelos y Pabón posteriormente el Papa Francisco descansó en la enunciatura apostólica para salir muy temprano el sábado ya a lo que es el Palacio Nacional por primera vez un sumo pontífice jefe del Estado Vaticano llegó a Palacio Nacional y bueno no fue como tal una visita de Estado sino es una visita pastoral como se le está llamando oficialmente a esta visita del Papa Francisco por nuestro país ahí en el Palacio Nacional pues lo recibieron más de mil personas en el Palacio en el patio central de Palacio y bueno ahí por primera vez habló el Papa Francisco fue muy claro sobre todo con los gobernantes ahí con los jefes de la cultura con los jefes sociales y con los jefes del gobierno que tenían prácticamente que crear las condiciones para que los jóvenes sobre todo no cayeran en las redes del narcotráfico ahí el presidente agradeció la visita del Papa Francisco como tú bien sabes Sonia en el 2014 el presidente viajó personalmente a Roma para extenderle la invitación al Papa Francisco que decía que podía venir en 2015 pero esta visita se alargó hasta este febrero de 2016 posteriormente el Papa Francisco recibió las llaves de la ciudad por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mantera y entró a la catedral a la casa chiquita que le llama el Papa Francisco a la catedral metropolitana de la Ciudad de México y ahí fue un discurso muy duro muy fuerte contra los obispos mexicanos los llamó a ser transparentes a no pretender ser príncipes esa dejarse de insidia y de componendas por debajo de la mesa y prácticamente les dijo que si tienen que decirse cosas se las digan como hombres se las digan en la cara y que después pues bueno se pidan perdón recen juntos y si se pasaron de la raya pues darse la mano así es que fue muy muy empático el Papa Francisco frente a los obispos mexicanos que a muchos seguramente Sonia no les ha de haber gustado este mensaje posteriormente ya por la tarde del sábado el Papa Francisco visitó la Basílica de Guadalupe este motivo por el cual también decía el Papa Francisco que era uno de sus motivos principales para llegar aquí a nuestro país es estar frente a la morenita del Tepeyac y así lo hizo pasó a esta camarilla donde estuvo prácticamente más de 20 minutos a solas con la Virgen estuvo platicando con ella y bueno también ahí encabezó esta misa donde asistió también el presidente Enrique Peña Mieto y también su familia su esposa la primera dama Arcelica Rivera y algunos de sus hijos allí estuvieron en esta basílica que reunió a más de 30 mil personas y bueno la gente se ha desbordado en las calles Sonia lo ha visto pasar por estos recorridos que hace de la nunciatura a sus diferentes puntos del Papa Francisco donde se ha encontrado algunas veces han tenido la suerte de que se ha detenido se ha bajado los ha saludado los ha bendecido y en otras pues han tenido poca suerte los han visto lo han visto pasar de manera muy rápida de manera muy fugaz el Papa ya ajustándose el tiempo porque el Papa en algunas partes se ve que no tiene prisa se le ve muy cómodo se le ve muy sonriente con la gente y bueno ya eso fue el sábado ya el domingo el Papa Francisco se dirigió a lo que es el Estado de México uno de los puntos que estará por nuestro país ahí fue donde realmente movió multitudes el Papa Francisco alrededor de 300 mil personas lo esperaron en este predio de 45 hectáreas llamado el Caracol y bueno ahí su discurso la parte de sociedad importante fue cuando llama a los fieles a alejarse de estos pecados de Cristo estos tres pecados que él que él le llamó que es alejarse del orgullo alejarse de la vanidad alejarse de la riqueza mala vida que ya había hablado en esta parte de la riqueza mala vida y que conduce a los jóvenes a terrenos difíciles como son el narcotráfico aquí el Papa también hizo un sobrevuelo en helicóptero este helicóptero presidencial en Superfuma hizo un helicóptero por la zona prehispánica de Teotihuacán y bueno por la tarde ya el Papa Francisco de este domingo ha tenido un acercamiento muy intenso muy fuerte muy íntimo con niños enfermos del hospital Federico Gómez ese hospital ese gran hospital que hace una labor humanitaria muy grande es de los hospitales pediátricos de nuestro país más importantes que atiende enfermedades muy fuertes como diferentes cáncer que le dan a los pequeños ahí el Papa los abrazaba se inclinaba hablaba muy de cerca con ellos tenía encuentros muy íntimos a pesar de tanta gente que estaba ahí estuvo acompañado por la señora esposa del presidente Angélica Rivera y les daba rosarios les tocaba la cabeza les daba la bendición en la frente algunos niños también le dieron muchas cartitas ahí deseosos deseosos de que salieran de sus padecimientos la verdad que fue un momento muy duro para todos los que estuvimos ahí se veía a las madres de estos pequeños derramando lágrimas esperanzadas esperanzadas de que el Papa pudiera interceder por estas enfermedades tan fuertes tan duras el Papa siempre se le vio sonriente muy dispuesto a abrazar a los pequeños a alentarlos una parte muy fuerte muy poderosa íntima fue cuando una jovencita de escasos 15 años le cantó el Ave María a capela y bueno ahí fue una cuestión muy íntima entró el Papa a una zona muy delicada de oncología de este hospital que ha sido remodelado hace dos años y bueno está dando atención sobre todo a familias de escasos recursos y de enfermedades muy fuertes posteriormente el Papa regresó a la anunciatura apostólica que es un refugio de descanso y tuvo un breve encuentro con los jesuitas con unos padres jesuitas se decía la polémica de por qué el Papa no iba a tener un encuentro con los jesuitas siendo que él es parte de esta orden pero ya la tuvo tuvo un encuentro con esta parte del clero mexicano y posteriormente pues bueno ya descansó muy temprano el Papa ha salido de la anunciatura ha recorrido estos kilómetros casi 18 kilómetros que los separan del hangar presidencial donde a las 7.40 ha abordado este avión y bueno ya se ha dirigido a su tercer ciudad que es Tuxtla Gutiérrez donde ahí tendrá una breve estancia en Tuxtla posteriormente viajará en helicóptero a San Cristóbal de las Casas para trasladarse y tener una vista con las comunidades indígenas en el centro deportivo municipal porque posteriormente recorrerá casi dos kilómetros para llegar a la catedral de San Cristóbal y bueno ahí tendrá también una comida con ocho integrantes de comunidades indígenas esta comunidad indígena de nuestro país que es muy grande Sonia y que el Papa Francisco también está muy interesado en tener contacto con esta comunidad ya había dicho ya había llamado a los obispos en este regaño que le puso en la catedral de acercarse nuevamente a este sector muy marginado de nuestro país y que en muchas ocasiones así lo dijo el Papa ha sido masacrado así es que es un Papa que se le ve contento se le ve cómodo se le ve fuerte se le ve muy sonriente se le ve dispuesto y sobre todo se le ve como él como él es su personalidad romper protocolo romper el programa acercarse a la gente abrazarla y bueno ha tenido ahí diálogos muy directos y muy fuertes con el clero con el gobierno y sobre todo con la gente Sonia Claro Gustavo a diferencia de otras visitas o del anterior Papa sobre todo había más expectativa por lo que dijera que justamente por estos acercamientos que siempre son importantes y tú lo resumes justamente en estos tres discursos el que dio a los obispos el que dio a los políticos y ayer que habló muy fuerte en contra del crimen organizado Así es el Papa Francisco ha sido muy claro con estos temas que nos aquejan a los mexicanos que los sufren gran parte de los mexicanos de la inseguridad ya lo había dicho ya lo había dicho incluso su vocero papal Federico Lombardi que el Papa iba a hablar de todo de todos los temas que a él que le ocurriera iba a decir lo que piensa y así ha sido desde el primer minuto de esta visita junto ahí en Palacio Nacional que ahí estuvimos habían remodelado acondicionaron el patio central de Palacio Nacional para recibir a más de mil quinientas personas pues ahí estaban prácticamente representados todos los sectores del país estaban los políticos estaba el sector empresarial estaba el sector social estaba incluso estaba una parte de la cultura y de los espectáculos de nuestro país pudimos ver ahí también de algunos deportistas y bueno el Papa fue muy concreto ahí con los líderes sociales culturales y políticos de ponerse a trabajar de crear estas condiciones que necesita la gente para salir adelante y de esta situación de buscar la riqueza mala vida y que finalmente a la larga esto trae consecuencias muy graves por ejemplo sobre todo a la juventud a la juventud que se pierde en caminos como es el narcotráfico así es que ahí estuvo la advertencia muy clara y bueno el regaño que ha sonado en todo el mundo al clero mexicano y no solo al clero de Sonia sino a todos los líderes políticos sociales culturales de nuestro país sobre todo al clero de no de no creerse príncipes que ya hay algunos muchos en nuestro país que han actuado de tal manera que se han olvidado de la gente se han olvidado de grupos vulnerables como son los indígenas como son los jóvenes los invita además del Papa a darles un regaño fuerte pues los invita y los trata de motivar para regresar a este camino de la evangelización que le llama el Papa también una parte fuerte con la gente les dijo no hablen con el demonio porque el demonio no los va a escuchar y siempre les va a ganar o sea que ha hablado muy directo el Papa y bueno y se espera que que hable también con los indígenas muy directamente que hable con los jóvenes se espera que en Morelia tenga un encuentro muy grande con jóvenes y bueno también este acercamiento que les dice el clero que no abandonen a sus enfermos que no abandonen a la gente que está presa bueno tendrá un encuentro muy cercano con presos allá en Ciudad Juárez en su último punto y bueno con otro tema también crucial que tendrá allá en el norte del país con los desplazados con los migrantes con este tema que ha traído el Papa durante todos sus viajes que es este tema mundial mundial no es no es un tema endémico de nuestros países y el tema de la migración en todo el mundo vemos imágenes muy fuertes en Medio Oriente de la gente que está tratando de llegar a otros países porque en sus países hay guerras hay conflictos bélicos y bueno el Papa está muy metido en ese tema mundial muy grave y bueno nuestro país tiene un pedacito de ese problema como lo había dicho el Papa muy bien Gustavo muchísimas gracias por este puntual recorrido sobre todas las actividades del Papa muy buen día que tengas buen día Sonia muchas gracias gracias es Gustavo Castillo de Televisión Educativa nosotros hacemos una pausa regresamos con más información Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Ballet de Hungría Coincidance presenta Las Princesas Bailarinas 13 de Marzo 18 horas Teatro Diana La mágica historia de los hermanos Grimm llevada a escena por espectaculares bailarines Las Princesas Bailarinas Boletos en Ticketmaster En contraste deportes conoce que hay detrás de nuestros talentos deportivos con toda la intención de ganar primer lugar historias de dedicación absoluta trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille testimonios de esfuerzo muchas veces a pesar de las adversidades donde no importa la condición física cuando en la mente solo hay un objetivo llegar a la cumbre talento deportivo en la señal de todos en contraste noticias la noticia se genera cada minuto señal informativa en misión vespertina con el análisis y la investigación a fondo le damos cuenta puntual de los sucesos que están haciendo noticia bajo la conducción de Josefina Real y Belén Zapata tú haces noticia señal informativa en misión vespertina lunes a viernes en simultáneo por canal cuarenta y cuatro radio UDG y UDGTV punto com el laboratorio de arte Jorge Martínez te invita al taller estética para un arte actual explora las formas de entender y participar en las diversas estrategias del arte actual imparte Pablo H. Cobian del veintidós de febrero al dieciocho de abril informes al trece setenta y ocho ochenta y seis veinticuatro canal cuarenta y cuatro invita en la delgada línea de la informalidad un trabajo especial de nuestra compañera Georgina García Solís sobre este modelo nuevo de negocio que es los llamados food trucks estos vehículos que son transformados para poder vender comida principalmente en la zona sur del poniente de la zona metropolitana de Guadalajara en un pizarro negro está escrito con crayones de colores el menú de la catrina la variedad de platillos es la misma de una cenaduría tradicional pozole, enchiladas y tostadas pero con una interpretación innovadora en la cocina típica mexicana las enchiladas son hechas con chile mirasol rellenas de riquezón o pierna su presentación es acompañada con queso gotija arugula una hortaliza utilizada en la cocina mediterránea jitomate cherry ceniza de elote y papas cambray aderezadas con una mermelada de chile pasilla chile ancho y chile de árbol la orden incluye tres piezas y su precio es de 70 pesos cada una cuesta 23 pesos el platillo se degusta con una cerveza artesanal al aire libre en una mesa de madera adornada con una vela el lugar es ambientado con un cover acústico de hello de la inglesa de él tendederos de focos iluminan el terreno donde se ubica la catrina como parte de un pabellón gastronómico que a su puerta tiene valet parking y que reúne la oferta gourmet de los food trucks en el puestito de la calle ese va a seguir que es una propuesta económica a veces muy rica a veces no tan rica pero es una propuesta económica es una propuesta de paso es una propuesta este pues ahí va a seguir el food truck no el food truck es quiero explorar nuevos sabores nuevos platillos nuevas este cosas no que a un precio no tan caro aunque bueno si hay algunos que son muy caros pero este y en un entorno diferente no el que está en la calle bueno pues en la calle pero sin ser el típico por su calle Ariel Hermosillo es el chef de la catrina participó el año pasado en un reality show y apenas en noviembre abrió este negocio atraído por la moda de los food trucks que ha conquistado a clientes como Andrea Covarrubias me encanta de hecho vengo desde super lejos y vengo por un puesto que me encanta este y no tengo ninguna ninguna queja en el sentido culinario me gusta todo el origen de esta propuesta culinaria sobre ruedas se remonta a los años 30 en Los Ángeles California migrantes mexicanos y de otras nacionalidades han aprovechado este modelo de negocio para abrirse camino en Estados Unidos su oferta gastronómica forma parte de una mezcla de razas clases según un artículo publicado por la revista del Instituto Smithsonian y retomado por el sitio web Animal Gourmet el presidente de la asociación de los food trucks Guadalajara Humberto Arat indicó que los primeros camiones adaptados con cocinas aparecieron hace cuatro años y medio en la ciudad y que su boom ocurrió el año pasado principalmente en la zona poniente sur en las colonias de clase media media alta a finales del 2014 de haber a lo mejor 15 camiones a finales del 2015 hay más de 300 camiones para Humberto Arat su presencia no es una moda es perecedera para demostrarlo citó un artículo publicado por Forbes que refiere que esta tendencia es clave para atacar el mercado de los mileniums quienes representarán en 2017 el 50% del consumo global de acuerdo a un estudio de la firma SAP por los tiempos por la facilidad de que voy como algo muy bueno en la calle a un precio más bajo que los restaurantes a un precio justo y sigo con mis actividades llegan para quedarse entonces es lo que buscamos una reglamentación para que se queden los verdaderos y hacer la separación de lo que te mencionaba anteriormente lo que es la comida callejera y la comida urbana en la segunda entrega los food trucks operan en un vacío de los reglamentos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara con imágenes de Jorge Álvarez señal informativa Georgina García Solís bueno pues al margen de lo que tiene que ver con los reglamentos seguro a muchos se les hizo agua a la boca y continuamos con más temas agradables el director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu sigue cosechando reconocimientos ganó cinco premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión con la cinta El Renacido incluido mejor director mejor película y actuación estelar varonil la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio se llevó la máscara de bronce como mejor actuación estelar varonil mejor película mejor director sonido y fotografía al aceptar el galardón el director mexicano agradeció a su esposa María Eladia por su heroísmo y aguante visiblemente emocionado reconoció en su discurso de aceptación la puntualidad británica porque este premio llega justamente un día antes de su aniversario de bodas este premio viene con una notable puntualidad británica porque quiero celebrar compartir y dedicarlo a mi esposa María Eladia porque mañana celebramos juntos nuestro 24 aniversario el ganador de un Oscar por la cinta Birman recibió un cálido aplauso del público durante su discurso de menos de tres minutos en el que celebró también la actuación de Leonardo DiCaprio le dijo Leo tu trabajo tu talento tu esfuerzo cada día mantuvo este filme vivo y todos nosotros te lo agradecemos por su parte DiCaprio fue el siguiente en recibir el premio como mejor actor estelar por su papel protagónico en esta desgarradora historia como el cazador de pieles hook glass en El Renacido entre tanto el fotógrafo mexicano Emanuel Chivo Lubezki ganó el primer premio Bacta de la noche otorgado a la cinta El Renacido en la ceremonia nocturna que se llevó a cabo en el Royal Opera House de esa ciudad el también mexicano Martín Hernández agradeció a la academia por el prestigioso galardón en la categoría de sonido El Renacido estuvo nominada en ocho categorías incluida mejor película mejor director música original edición maquillaje sonido actor estelar y fotografía bueno pues un gran trabajo de González Iñárritu y vienen a finales de este mes de febrero la entrega de los premios Oscar ante la resistencia de funcionarios blindarán legalmente la iniciativa 3 de 3 esta declaración fiscal de intereses y la declaración también patrimonial causó incomodidad en varios funcionarios principalmente del poder judicial la iniciativa para obligar a todos los servidores públicos a presentar su 3 de 3 por lo cual habrá que poner todos los candados posibles para evitar que los inconformes tumben esta propuesta aceptó el diputado local Osvaldo Bañales promotor de la medida debo de admitir que hay quienes ha habido resistencias en los 3 poderes pero esas resistencias son mala voluntariedad que existe en este momento de la mayoría de los legisladores para vencer esas resistencias la iniciativa obligará a todos los funcionarios de los 3 poderes de Jalisco a que además de la declaración patrimonial también presenten la declaración fiscal y la de conflicto de intereses ante el descontento que causa la iniciativa entre la clase política el priista Osvaldo Bañales aseguró que serán cuidadosos para evitar amparos sobre todo de funcionarios del poder judicial probablemente ellos estén en su derecho de promover acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional no obstante esa situación para evitar que alguien alegue la constitucionalidad o la ilegalidad del acto que el poder legislativo está haciendo pues estamos planteándolo que sea una reforma de origen una reforma de nuestra constitución y de manera consecuente las leyes secundarias en nuestro estado y también buscarán castigo a quien no acate esta disposición de nada sirve subir a un portal la información que esté al alcance de todos si no hay consecuencias legales que nos permitan darle certidumbre y transparencia a las instituciones de Jalisco la iniciativa que reformará la constitución y varias leyes orgánicas de Jalisco ya se presentó al pleno y fue turnada a diversas comisiones para su discusión con imágenes de Jorge Álvarez para Señal Informativa Julio Ríos nos vamos gracias buen día buen día Sonia buen día Edgar Olivares gracias por estar con nosotros lo invitamos a que esté nuestro siguiente espacio a partir de la una de la tarde señal informativa periodismo con enfoque social una producción de canal 44 y red